¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Qué haces falta! ¡Buena! 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 y se entregaron a esta mesa, puntualmente. Pedro, para que se hiciera un proceso. Ahí está. Esto no se vale, y qué pena que ustedes sean los artífices del fraude, están en el PAN y presumiendo la democracia interna en el PAN. No se vale, y no se acusan a nosotros de intromisiones. ¿Quién está intrometido? Sino el Comité Municipal y la campaña de resucitación. Lastimosamente, Mario, no sé lo que tú dices, te respeto, te aprecio, pero eso no se vale. Pero están haciendo un papel que no les corresponde. Ahí tiene que ser la comisión. Por eso no, están haciendo un papel que no les corresponde. O sea, es ese problema, Mario. Eso es lo que pasó en todo el proceso. Ese fue lo que pasó en todo el proceso. Por eso, por eso, queremos ver en la comisión, queremos pasar a recoger lo que encontramos. Exacto. Y no lo quitan. Por eso, no, no se va a hacer. Por eso, quiero pasar a buscarlo. Quiero pasar a buscarlo. Quiero pasar a buscarlo. O sea, se las quitaron. O sea, fue el, digamos, el motivo del conflicto. ¿Quién las quitó? O sea, Oscar. Baja, ok, baja a todos. Baja a todos. Baja a todos. Baja a todos. Por eso, bajen a todos. No, bajen solamente a los de la comisión. Que se queden los de la comisión, Paco. Por eso, a ver, estamos de acuerdo. Bajen los de la comisión. Que se queden los de la comisión. Me han pedido un segundo de mujeres. O sea, voy a ir a su prunas. No, 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 no. Los miembros del Partido Acción Nacional Tienen derecho a impugnar Cuando algo les parezca que no es correcto. Y en ese sentido, Tanto la comisión Como el Comité Directivo Estatal Están abiertos a recibir Las impugnaciones que consideren prudente En el orden y estatutariamente. Lamento Y lo digo de corazón El rompimiento El rompimiento De una asamblea Que A mi juicio Hacía mucho tiempo No teníamos en cuenta Lamento Porque Incluso salí a hablar Con el candidato Alcántara A pedirle que regresara Aquí Y me dijo Que todo se haría En el orden Estatutario Y protegiendo al Partido Acción Nacional Esto De verdad me duele Me duele muchísimo Porque fue Un proceso En el que se cuidó Que todo estuviera en orden Si algunos pensaron Que es más importante Yo Que la institución Lo lamento Le ofrezco una discusión No solo al Partido Acción Nacional Le ofrezco una disculpa A toda la ciudadanía poblana Sin excepción Por este mal momento Final Que hemos dado De verdad De corazón A lo derecho Se los digo Me duele Que un esfuerzo De este tamaño Se eche a perder De esa maldad No es nuevo Para nosotros Enfrentarnos En una elección No Esta era nuestra tradición Y nuestra forma De hacer las cosas Este regreso A la normalidad Del partido Había sido impecable Aunque había habido Algunas quejas Las estamos atendiendo Una por una Sin excepción Porque un solo miembro Del partido Para nosotros Es una persona De carne y hueso Que lo vale todo ¿Qué queremos hoy? Un partido En libertad Un partido Que se respete Cada uno De las personas Que participan Dentro del partido De acción reciente Qué pena Que lo que venía A ser una fiesta Que podríamos Demostrar A nivel Estatal Y nacional Que Puebla Podía dar Un paso De madurez Enorme Se haya roto Yo como representante Del comité Directivo Estatal Me apena Esto que sucedió Pero estoy aquí Y seguiré luchando Por un partido Democrático Y por una Puebla Que crezca En democracia No se vale Y se los digo Francamente Toda la compra La diferencia De 200 votos Que no fueron emitidos Son de boletas Que se perdieron Justamente Casualmente En el contexto De la asamblea Hay instancias Pero ahí están Una prueba fehaciente Y se entregaron A esta mesa Puntualmente Pedro ¿Para qué sucedió Un proceso? Ahí está Esto no se vale Y qué pena Que ustedes sean Los artífices Del fraude Estando en el PAN Y presumiendo De democracia interna En el PAN No se vale Y nos acusan a nosotros De intromisiones Quien está intrometido Sino el comité municipal Y la campaña De resucitado Lastimosamente Mario Yo sabía que Te respeto Te aprecio Pero eso no se vale ¿Vale? Pero están haciendo papel Toma en cuenta Esas cosas Que hacemos Ya avisé Eran boletas marcadas En favor de Eduardo Alcántara Y están fuera De este recinto Pero bueno Espérame Espérame A ver Fuera de suyo Lo que vengo Ya hay un representante Por favor Estamos Vamos para abajo Ahí está Ahí está Rafa Guzmán Ahí está Rafa Guzmán También Los que más está A ver si Vamos para abajo Vale Dale ya No que me quedo No que me toca Sí me quedo Gracias Vamos para abajo Todos por favor Para abajo Es lo que avisamos Avisamos que había Boletas Fuera de este recinto Se los pedimos Que fuera Se los pedimos Se los pedimos No se los pedimos Que estaban en el tal Conflicto Se los pedimos Paso Se los pedimos Paso Acá vamos a encontrar Unas boletas Que estaban En el baño Pueden ver Son a favor Algunas Están Siguen Dobladas ¿Cuántas son? Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Están Dobladas Deben estar Publicadas Por la parte De atrás Que era la que Oficializaba Las Tienen La firma Es el Italian Coffee De la esquina Del Salón Country Aquí por San Manuel Cuenta Cuéntalas Por favor Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cuatro 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 ¡Oh! ¡Qué grande falta! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!